en este vídeo te queremos mostrar cómo es el set up de nuestro camping algunos de nuestros amigos y familiares nos han preguntado cómo es el set up de nuestro camping así que les vamos a enseñar cómo es que nosotros acampamos, nosotros acampamos en el jeep este es nuestro jeep y tenemos aquí nuestra caseta con el anexo entramos por aquí aquí que típicamente nosotros nos cambiamos y de noche si hay que hacer algo pues tenemos como acá arriba está la caseta tenemos ahí unos abaniquitos de batería una iluminación ahí que nos inventamos para poder ver bien de noche una vista espectacular al río aquí tenemos la parte de la cocina aquí tenemos el scuttle y esta es nuestra cocina esta es la neverita aquí nosotros le llamamos el pantry ahora es la estufa esta es parte del arsenal y ahí está la razón de mi vida saludos a mi y va y y y y y y y